Hola que tal, soy el maldito y hoy os traigo otro gameplay suelto de Scribblenauts Unlimited. Simplemente vamos a continuar por donde lo dejamos al final del gameplay anterior en el cual completé el Dino Parque, así como Cascadas de la Anáfora. Y en esta ocasión vamos a ir a Ruinas de la Elipsis, directos para allá y a ver que nos encontramos en ese lugar. Recordad que mi objetivo en estos gameplays de este juego en concreto es buscar siempre que sea posible soluciones que no sean tan directas a las situaciones. Con lo cual si se ve que la solución sería una muy concreta, pues intentar que sea algo más rebuscada, más inusual, más alocada, más extraña. Siempre como digo que me dejen, ya que en ocasiones tenemos que dar algo concreto y no tenemos mucha libertad. Con lo cual vamos directamente y esta planta carnívora alberga la cura para muchas enfermedades, pero no puedo hacer que crezca. Dice el botánico. Tenemos aquí la planta y tenemos a su lado fertilizante y en tu mano lo que supongo que será una regadera. Así es. No quiero la regadera, tírala. Entonces, en este caso la solución más directa sería posiblemente regarla, ponerle fertilizante, abono, algo similar y que tenga luz solar, por ejemplo. O bien, ya que es carnívora, quizá tendría que darle carne, aunque técnicamente las plantas carnívoras suelen tomar insectos. También sería otra solución, la mayoría de ellas por lo menos. Entonces, en este caso te vamos a dar un elefante apetitoso, colosal, monumental, especial y de paso espacial. No te montes tú, no te montes tú tampoco, huevón, desmóntate. No va a funcionar así, entonces, picadora. Me refería a una picadora de carne, pero no sé si lo va a aceptar. Oh, no ha funcionado. Barbacoa. Qué manía de montarme, como es tan grande, es fácil interactuar incorrectamente con él. No, pues entonces una espada enorme, letal. Para mí. Y ahora te ataco. Has muerto, sí. Y no me dejas carne, ¿será el huevón? Pues nada, un filetito. Y lo ponemos aquí. Y ahora que ya está quemado, te lo doy a ti. De acuerdo, planta carnívora completado. No me dejan a mí laburar la carne de forma casera, me temo. Socorro, ahora quiere comer algo más grande. Dale algo antes de que me coma. Pues te voy a dar una tortuga divina, angelical, espacial. Todo en uno. Pero dásela. Se mira volando con ella. Quitar. Toma. Plantita, ¿no quieres la tortuga? Pues tendremos que poner que sea también de paso apetitosa. Apetitosa. Deliciosa. Así en plan un poco redundante. Aunque técnicamente no es lo mismo, pero creo que valdría ya con una de las dos. No quiere ser devorada, ¿eh? Elefante de nuevo. Bueno, venga, ballena. Ballena. Si pongo ballena azul, ¿lo detectará como la especie en sí? O su color, supongo que el color, muy posiblemente. Comestible. Deliciosa. Comela. Ahí va, se la ha comido la tortuga. Sois unos capullos. Vamos a empezar a tirar cosas porque se acumulan y luego, claro, pasa lo que pasa. Ahora. Venga. Comela. Joder, con los unos y con los otros. Pues nada. Te daremos otro filete, ya que es lo que te gusta. Y además es genial. No sé por qué, pero lo es. Ahora sí. Dulce planta. Qué capullos sois, ¿eh? Cuando no me dejáis libertad, me irritáis un poquito. Dejadme que sea creativo. Nuestra líder ha muerto. Danos una nueva reina, dice esta hormiga. Pues ya que he hablado contigo, vas a pasar a ser tú real, justa, inteligente. Y aparte, ¿qué más? ¿Qué más? Sabia. Para que seas una buena reina. Trono hormiguero. De acuerdo. ¿Algo más? No, por aquí tenemos una estrella completa. Acércate para iniciarme. Ahora vamos, un momento. Vamos a continuar por aquí. Soy tan simple, agrégame un adjetivo para poder encajar, dice el pichón. Pichoncito. Pichón huevón. Oh. A ver. Elecho, heroica, heroica. ¿Por qué no? ¿No quieres la espada también? Te doy la espada si quieres. Supongo que quieres ser más bonito o más llamativo. En comparación a las otras aves que hay por la zona. Así que literalmente llamativo. Y brillante. Y neón. Y cegador. No, no quiere ser cegador. Pues... Curado, cadáver, careado, caro. Caro. ¿Por qué no? Qué bonito él. Mírale cómo vuela. Ahora explota. Pumbo. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué pasa por aquí? Lirio del valle. Caja torácica cristal enorme. Dame algo con que estudiar a estos monos. No sé si es una referencia, no tiene por qué serlo, pero podría ser a Jane Goodall. Creo que se llamaba una primatóloga muy famosa. O bien, por otro lado, tenemos a Diane... ¿Dian cómo era? Diane Fossey, creo. Algo similar. Que es también una famosa zoologa que hizo mucho por los derechos y por proteger un poco a los gorilas, más que nada. Por proteger y por conservar su hábitat y demás. Que la película de gorilas en la niebla está basado en esta segunda. Pero creo que podría ser cualquiera de ellas. Árbol de mango. Vale, no sirve para nada. Simplemente quería interactuar para ver qué tenía de diferente. Entonces hago con qué estudiar a estos monos. Pues te voy a dar un traje de gorila. Para que pases desapercibida. En lugar de ponértelo te pones... Esos anteojos o lo que sean. Vale, ¿qué más tenemos por la zona? Quedan dos fragmentos y una estrella completa. Por ahí abajo hay algo. Bueno, ya que estamos aquí, hagamos... Esto en concreto. Equipa a tu grupo de valientes aventureros para un viaje legendario. Vale, pues precisamente la espada que tengo en la mano les podría servir, pero me la quitan cuando comienzo la misión. Equipa a los aventureros para una misión colosal. Dale un arma al guerrero. Pues en lugar de seguir los tópicos, que ya veo que hay un guerrero, un contrabandista, un brujo y una maga blanca, vamos a hacer algo un poco más descabellado. En lugar de darle lo típico, una espada o un escudo o lo que sea, un hacha, que siendo un bárbaro le quedaría bien un hacha. Te voy a dar algo más inusual. Una piruleta letal, por ejemplo. No, eso no le vale. Piruleta grande simplemente. Afilada. Ahora sí, eh, majetón. Mírate que contento se va. No la chupes, eh. No la chupes. El rufián quiere quedarse fuera de la pelea. Dale un arma que pueda usar a distancia. Qué típico de los rufianes. No quieren ensuciarse las manos. Vale, pues no sé si sería un arco, un arma de fuego, algo por el estilo. Pero en este caso a ti te voy a dar un leviatán pequeño escupidor. No, escupidor no vale, pues de fuego. Es un poco contradictorio en parte, pero no. Llameante, por ejemplo. Igual te quemo y la lío parda, pero bueno. Vale, eso no funciona. Pues te voy a dar algo más obvio. Vamos a ver qué armas tenemos en este juego por defecto. Pistolas. Revolver, mosquete, derringer, minigun, pistola con cuchillo. No hay muchas armas así de base, de fuego. Así que te voy a dar una derringer. Pero la vamos a modificar un poquito si es posible. Va a ser una derringer con alas. Alada sería más bien. Así porque vuelve a ti cuando se te caiga de la mano, te la quiten. Por ejemplo, se me ocurre. Así aleatorio. El brujo es un maestro de la magia. Dale un arma que canalice sus habilidades mágicas. Abono alado. No, yo iba a decir con patas, pero con patas no creo que lo pille. Pues vamos a poner abono poderoso. Dorado. Lo voy a poner ahí. Y ahora vamos a añadir adjetivos como... A ver, ¿qué quería ponerte yo? Ah, sí. Te quería poner patas. Lo que no sé es si puedo... Bueno, en primer lugar vamos a hacerlo un poquito más grande. No tengo muy claro los adjetivos de tamaño. En qué orden van. Así que voy a poner grande simplemente. No parece que lo haya tomado muy bien. En lugar de maloliente vamos a hacer que huela bien. Perfumado. Ahora te voy a poner pegamento. Unir. Y ahora vamos a ponerle ahí unas patas. Pata. Sí, por ejemplo. Y ahora no ha funcionado para nada. Así que a la mierda. Y no quieres recoger el mojón, amigo. Vale, pues tendremos que ponerle algún adjetivo para que sea... Negromántico, por ejemplo. Seréis capullos. Seréis capullos. Para hacer el gili. Ahora pues, rápido. Venga. Por poner Negromántico han salido esqueletitos y la han liado. Así que rápidamente volvemos a la misma situación. Y ya que no quieres una cagada especial, pues te voy a dar un abono mágico simplemente. Y listo. Un poco soso, pero bueno. Ya que no me dejáis, pues... Así mismo. Se queda el sombrero solo. O el gorro. El papel de la clériga es de apoyar al equipo. Dale algo para curar a los miembros de su equipo. ¿Qué has hecho? ¿Has quitado directamente el gorro? Ah, no ha funcionado. Vale. Pues te voy a dar una cruz. Para que seas una buena clériga. Curativa. Y... Si pongo Boomerang, lo tomará como... No. Técnicamente es un nombre, un sustantivo. Pero igual lo podía tomar como que tenía ese efecto de Boomerang o Boomerang. Si queréis pronunciarlo de forma más... Correcta según lo original. Pero en español se puede poner así, como lo he puesto yo. Pues... Cruz curativa... Bendita. Ala pues. Todos felices y contentos a por el dragoncito este que acaba de llegar. Hubiera molado más con lo que os había dado inicialmente, pero... Es todo culpa del necromante este. O del brujo. Este no tiene nada. Ah, mira. Ha hecho ahí un meteoro. Que se note ahí, clériga. Que se note... Tu poderío. Lo que hubiera molado es que hubiera invocado un meteorito con una cagada dorada. Me diréis que no. Eso no os lo he dado yo, eh. Buah. Todos los chetos. Todas las trampas. Mirad las que felices. Ahora me lo llevo yo todo. Cabroncetes. Cabroncetes. Me llevo la espada. Vale. Pasar junto a la estrellita. No me han dejado recoger la espada. Yo la quería. Que tiene una apariencia interesante. Más que la que llevo yo. De hecho, vamos a probar. Espada. Elegante. Estilizada. No. Pues elegante. Roja. Al poner espada. Toma como referencia la básica, podríamos decir. Estoque. Arma. Mira, pues justo es lo que era. Me parecía por la apariencia que podría ser un estoque. Y así era. Solo que en este caso no es tan bonito. Pero bueno, me puede valer. Bajemos por aquí. ¿Y qué tenemos? Ayúdame a encontrar los huesos de cristal del rey Elipsis. Vale. Hemos visto por ahí que había algunos huesos y demás. Supongo que simplemente debería recogerlos y llevárselos. Aquí por ejemplo tenemos las costillas o la caja torácica. Supongo que esta es sí, una de las soluciones o una de las misiones u objetivos que tenemos que completar de forma más directa quizá. Así que supongo que se lo llevaré. Vale, aquí tenemos otra pieza. Recoger también. No me deja recoger ambas, así que... Pegamento. Quitar. Y a ver si me deja... No, igual con esto no me deja porque... Atacar. Como son objetos especiales, podríamos decir, igual no me deja por eso. Pegarlos y demás porque no puedo moverlos de forma directa. Entonces, toma esto. Vale, necesitas más. No me suena haber visto nada más que estas dos piezas. Así que no sé si habrá alguna otra por ahí. Pero bueno, vamos a entregar este y veremos lo que ocurre. Más. Entonces, sigamos revisando por ahí. Ah, mira, aquí tenemos otro. Uy, ¿qué te está pasando a ti? Uy, va, que esto te hace efectos aleatorios o algo así. Máscara tiki. Veamos, ¿qué necesitas tú exactamente? Ayuda, no puedo sortear estos dardos chiflados. Pues te daré entonces un escudo reflectante. Directamente desaparecen las trampas. ¿Quién estaba disparándolos tú? Ah, no, vale, vale, vale. Es que había por aquí una bailarina hawaiana por algún motivo defendiendo ese conejito con un ecógrafo. Conejito de Pascua Dorado. Y por aquí, ¿dónde se va? Ah, se vuelve ahí. Vale. Entonces vamos a recoger este hueso y lo entregamos. Aquí lo tienes. Más. Vale. Y entonces esta conexión, ¿para qué sirve exactamente? Ah, mira, lo ha completado. Cago en la leche. Estaba yo aquí en medio observando ese lugar que parecía vacío y parece que ya tenía todo. Guerrero esqueleto cristal enorme. Y lo querías para que limpie. Estás poniendo ahí a un... a una criatura necromántica supuestamente real y lo tienes ahí como señor de la limpieza. Me parece estupendo. Vale, pues zona completada. De acuerdo. Y nos vamos, por lo tanto, a Penitenciaría del Papiro o bien Llanura del Papiro o Pantano del Renglón. Como esta tiene pinta de ser bastante larga, vamos a ir a otra de estas que sea un poquito más corta, como por ejemplo Llanura del Papiro. Bienvenido a Llanura del Papiro. Gracias. Tenemos por ahí un caballito blanco o algo similar. Por ahí de fondo se ve un circo o algún tipo de carpa. Me han dejado descabezado, pero bueno, no pasa nada. Mientras no me teman no habrá problemas. Uh, hola. Me falta mi compañero para la gran carrera. Supongo que te refieres a tu caballo. No puedo hacer un espectáculo aéreo sin un avión. Vale, yo creo que con su compañero se refiere precisamente a ese caballo que hemos visto por ahí. Ponme un look único y atraeré la atención de todos. Llego a Migratoria. Vale, pues entonces dado que me pides una misión o tienes algo que quieres supongo que no eres tú su compañera. Así que te voy a dar un Behemoth Apacible Amistoso y rápido para que lo utilices como si fuera tu vehículo. Tarde para las carreras. ¿Y te está ganando un tipo en un avestruz? ¿En serio? ¿Qué cutre eres, tío? Te he dado ahí una criatura mitológica, poderosa y así lo haces. Así lo utilizas. No puedo hacer un espectáculo aéreo sin un avión. Vale. ¿Qué tipo de avión te voy a dar? Vamos a ver qué nos ofrece el juego. ¿Qué tenemos en el menú? Nave cohete, helicóptero, coche cohete, roflecóptero, avión militar, otra referencia a, digamos, jerga o elementos de internet. que me parece curioso que pongan ese tipo de referencias. Pero bueno, crano plano no tengo ni idea de lo que es. Tren navideño. Toma un tren navideño, amigo. A ver, apártate del medio. A tope, a tope, con eso ganas, bueno, lo que sea, hazte unos loops ahí, unos loopings. ¿Qué te pasa a ti? Este maíz parece fresco aún, ojalá fueran palomitas. Hoguera, enorme, y la colocamos ahí. Y listo, pop, 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 pop. Estupendo. ¿Qué te pasa a ti? Ayuda al estudiante con su educación. Vamos a ver qué está haciendo la señorita. Se ha montado ahí un cine al aire libre. ¡Ja, ja, ja! Mira cómo persigue el policía al fugitivo. Qué gracia, oye. Vamos al tema. A ver qué podemos enseñarle. Ayúdala a demostrar sus logros para que sea admitido en la universidad. Ok. ¿A quién? ¿A ti? Sí. ¿Tus logros? ¿Qué? Si no sé cuáles son tus logros. ¿Cómo quieres que los demuestre? Vale, pues te vamos a sacar aquí una biblioteca sabia y completa. Mueble. Y con esto ya demuestras tus conocimientos, por ejemplo. Se me ocurre así. Siguiente paso. ¿Cuál es? La ropa del estudiante está sucia. Crea algo para ayudar a limpiarla. Pues te voy a sacar una medusa, que tengo malas experiencias con ellas, que siempre petrifican a todo el mundo aunque sean pacíficas. Así que... Vamos a sacar otro tipo de criatura. Venga. Solo sacar a menudo criaturas porque es un poco más inusual y no es tan obvio como sacar a una señora limpieza o lo que sea. Un dependiente de una tintorería. Un golem, por ejemplo, estaría bien. Y rápidamente lo vamos a editar por si acaso, ya que algunas criaturas de estas son un tanto agresivas para que sea amistoso. ordenado, limpio y servicial, por ejemplo. Y ahora deberías hacerle la colada. ¿No? ¿No quieres? ¿Y si te pongo mayordomo? No, no cuenta como adjetivo. Te voy a dejar así y supongo que sacaré una solución más obvia o podría hacer una tormenta limpia. Y eso sí que funciona, por ejemplo. ¿Es hora de las prácticas? Crea algo que le dé al estudiante una oportunidad para conseguir experiencia. Vale, pues... ¿Experiencia en qué campo exactamente? A ver, un oficio que te pueda servir y que sea inusual. Ya que tenemos ahí de fondo un circo, vamos a sacar un circo aquí. Y vas a hacer las prácticas en el circo. Venga, venga, acude ahí. Venga. ¿No? ¿No quieres? Pues nada, te sacaremos entonces otro oficio. Vas a ser científica. Te voy a sacar aquí... ¿Qué te puedo sacar? Un laboratorio simplemente. A ver si quieres. ¿No? Colócalo. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no puedo? Vale, no sé por qué no me dejaban colocarlo ahí, pero ahí sí. Y esto sí que funciona. El examen es mañana. Ayuda al estudiante a estudiar. Oye, te estás poniendo muy pesada, ¿eh? A ver si haces algo por ti misma, que después cuando te hayas labrado un oficio y tenga que hacerlo yo todo, no me gusta a mí la idea. A ver si aprendes por ti misma. Ayudarte a estudiar, pues un profesor duro y malvado además. Catedrático, ¿por qué no? Para que aprendas, maja. Y me piro con la estrella. Estaba tan asustado de estudiar así que se ha pirado por ahí fuera de pantalla incluso. De acuerdo. Me hace gracia que en este juego en parte cumplimos como objetivos y solucionamos problemas que son súper graves como gente muerta y cosas así y luego de repente tenemos algunos objetivos que es como por favor, hazlo tú misma que si no, ¿qué vas a hacer luego en la vida? Si te han hecho todo el camino por ti misma. O sea, para ti vamos. Y no has hecho nada por ti misma. Sé que es todo lógicamente para poner un poco variedad de puzles pero me hace gracia ese abismo entre una cosa y otra. Lo estoy haciendo bien, dame propina. Este tipo de cosas por ejemplo están mejor yo creo. Vale, ¿qué te voy a dar de propina? Pues hierba pero déjame que la coloque por aquí primero y que la modifique para que sea deliciosa valiosa y enorme y listo. Es bastante directo en este caso pero darle propina no sé qué más podría darle aparte de algo que valga dinero o algo comestible relacionado con la vaca. Así que esa es la solución en este caso que voy a utilizar. Y que más, que más quiero hacer paracaidismo llévame a los cielos. Vale, pues te voy a llevar en un cohete por ejemplo. de hecho vamos a poner avión como antes y vamos a crano plano vale, pensaba que iba a ser algo más inusual quería más que nada verlo pero bueno me puede servir ¿no? no, tengo que llevarte yo supongo pues te voy a poner un cohete por ahí no, no funciona vamos a poner entonces un pegaso amistoso ¿no? ¿quieres que te lleve yo a ti? vale, pues te llevaré cuerda utensilio me lo pongo yo unir te lo pongo a ti unir ahora pues vamos ya que no quieres ir al cielo con glamour te llevaré lo cutre ahora pues y ahora hacemos así y quitar y encima vamos a hacer así y te vamos a unir a no, no me dejan quería quitarle paracaídas para que quede en picado pero nada no me han dejado ¿qué nos falta por aquí? creo que solo ah, dos cosas más vale una de ellas eres tú ponme un look único y atraeré la atención de todos dice la yegua migratoria lo que no sé porque esta seis subidas supongo que para llamar más la atención pero es un tanto extraño un look único pues te vamos a poner brazos no, no me dejan no me dejan pegártelos tal cual te voy a poner serpiente pegajosa amistosa pasiva se ha comido los brazos oh yeah no me deja pegarte pegarte me refiero algo a tu cuerpo masilla así y así debería funcionar ¿por qué no? vale pues una cuerda como acabo de hacer utensilio y te lo pongo por aquí y te lo pongo por acá y ahora además te voy a pintar de pintura neón color preparado para pintar tengo que recogerlo de la mano y untar te lo metemos así que recogemos y te pinto con ello ala pues estás preciosa así mira que bonita como cuelga por ahí de la boca de la serpiente y porque hay un vaso que está buscando un caballo que cojones pues nada vamos a pintar también este y de paso a esta y a ti y ya vale vamos a tirarlo ahí de acuerdo vamos a por el último objetivo necesito algo para no perder el equilibrio pues te voy a dar lo suyo sería algún tipo de pértiga bastón palo algo similar entonces en este caso ¿qué te voy a dar yo a ti? pues te voy a hacer todo lo contrario voy a hacer que pierdas el equilibrio ya que estamos utilizando cuerdas y parece que funciona de forma bastante divertida pues te vamos a colocar una cuerda lo que pasa que igual si te coloco la cuerda posiblemente sirva como solución y no me dejen ponerte nada más no, no sirve como solución y ahora en la cuerda vamos a poner un rinoceronte con eso ya no perdes el equilibrio y ahora ya pues supongo que te daré lo que realmente va a cumplir con el objetivo pértiga no esperaba que lo usaras así pero bueno puede valer me encanta como hace el gesto de bailar con el rinoceronte colgado y todo dale caña hombre vamos a ponerte un adjetivo para que bailes bailarín dale caña ¿no? ¿no quieres? y si aumentamos el tamaño del rinoceronte colosal enorme grande monstruoso titánico así mismo estaba pensando ¿qué pasará si pongo adjetivo universal a algo? ¿cómo lo interpretará el juego? por ejemplo esta vaquita va a ser universal pues nada no pasa nada exactamente esperaba que pasara algo especial pero no y si saco un universo galaxia constelación me da igual y en el otro caso que sale lo mismo seguramente pero bueno no es bastante incorrecto el tema pero bueno lo puedo aceptar ¿qué ha pasado ahí? oh está liando la parda del rinoceronte vamos a sacar una criatura para que se encargue de él un duelo entre un rinoceronte y un tiburón volador justiciero y con eso yo creo que será más débil así que tengo que ponerle algún modificador que le dé algo de poder pero que sea una batalla equilibrada por ejemplo poderoso simplemente no creo que sea tan poderoso ¿no lo tomas como poderoso? ah justiciero no lo toma como tal heroico por ejemplo dale caña ahí salva al mundo hombre salva al mundo joder que débil el tiburón madre mía tenemos que sacar aquí a poseidón es un poco cabrón no nos deja pero cabezón sí ¿no me deja sacar a poseidón? sí que se podía creo ¿no? mierda poseidón vale creo que lo he escrito mal algo supongo y ahora adjetivo ya que estábamos haciéndolo cabezón y aparte vas a ser heroico dorado y poderoso y titánico para que sea una batalla justa más o menos como te mate un rinoceronte siendo un dios tiene cojones la cosa sí pues te va a matar creo hay el poderoso rinoceronte lo que no sé es que está haciendo rinoceronte está como golpeando espera espera quítate del medio anda está golpeando creo que o al policía y el prisionero que ha huido el reo que le llaman aquí o a la pantalla para proyector y se está haciendo daño el solo creo que ah es el policía el que le está dando caña parece ser que bueno le va a vencer el policía tiene cojones la cosa un policía que encima está en una película sí bueno está claro que va a vencer así que no lo voy a dejar porque no tiene ninguna emoción de hecho igual puedo sacar al policía no creo que en este caso no podemos porque es un objeto que ha creado esta señorita en lugar de hacerlo yo por lo tanto vamos a sacar algo para terminar ya del todo con el rinoceronte robot bondadoso protector bondadoso no bueno protector letal encárgate ahí ahí estamos ¿veis? solucionado pues sí hemos terminado la zona con esto todo completado y por lo tanto hemos completado ruinas del elipsis así como llanura del papiro así que esto ha sido todo por este gameplay y si queréis y os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente así que adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.